Como de costumbre te traemos un resumen de las noticias cristianas más impactantes a nivel mundial en este último segundo. La primera noticia consiste en la declaración que acaba de dar Bill Gay sobre su idea de cuál es la única manera de salvar a la humanidad. Segunda noticia es la versión de la Biblia exclusiva de género, la cual ha sido fuertemente criticada en diversos sectores. Y la tercera noticia es sobre la reciente beatificación y declaración de parte del Papa Francisco y el Vaticano de declarar un santo patrono del internet. Quédate para que conozca un breve detalle de estas tres noticias. Recuerda que somos Primicia RD, un canal cristiano. Suscríbete y apóyanos. Para ampliar todas estas informaciones puedes descargar nuestra aplicación Noticia Cristiana totalmente gratis. En la descripción de este video te dejo el link para que la descargue. Y ahora empezamos con nuestra primera noticia. Bill Gay acaba de dar una declaración de que la única manera de salvar a la humanidad sería cuando aparezca una vacuna eficiente, super efectiva y que ésta esté disponible para muchas personas. Sostiene que esto es la única manera de acabar con la enfermedad del COVID-19 de una manera efectiva. También dijo que los países ricos volverán a la normalidad a finales del año 2021. Y es importante recordar que ya Rusia cuenta con la primera vacuna contra el coronavirus, la cual se registró el 11 de agosto de este año 2020 y que ya se ha distribuido en varios países. Y que Estados Unidos ya ha desarrollado dos vacunas contra este virus, las cuales están pendientes de aprobación para ser aplicadas en humanos. Y pasamos ahora a nuestra segunda noticia. Y esta es señores sobre la controversia y la polémica que ha generado una versión de la Biblia exclusiva de género que fue aprobada en Gran Bretaña para que sea esta la Biblia que se enseñe en las iglesias y a las próximas generaciones de creyentes. De manera que a partir de este momento la versión de la Biblia exclusiva de género va a sustituir en las actividades religiosas a la versión de la Biblia de Jerusalén. La controversia se ha generado porque hay quienes sostienen que esta versión de la Biblia exclusiva de género manipula la palabra de Dios y que solo busca excluir a las mujeres como líderes y apóstoles de la iglesia. Una actitud que continúa juzgando a las mujeres ciudadanas de segunda clase en la iglesia porque sostiene un lenguaje excluyente del sexto femenino en franca oposición a que las mujeres sean líderes, apóstoles, pastoras, ministras de las iglesias. Y que continuar enseñando de esa manera es mantener a las mujeres excluidas de discipulado de Jesucristo. Y hay quienes sostienen que Jesús mismo encargó la gran comisión a las mujeres y que por lo tanto no se les debe negar este rol de liderazgo en las iglesias a las femeninas. Sostienen que fue a una mujer que Jesús comisionó por primera vez como apóstol de la redención y que fue a las mujeres de fe que Jesús escuchó mientras se dirigían juntos a Emmaus. No olvide dejar tu opinión en la caja de los comentarios de este vídeo sobre estas noticias que te hemos presentado. ¿Qué opina usted sobre el liderazgo de las mujeres en las iglesias? Mientras continuamos con nuestra tercera noticia. Y es que el Vaticano acaba de proclamar a Carlos Acutis santo patrono del internet. Es decir, el internet ya tiene su santo, San Internet, santo patrono del internet, señores. La ceremonia fue celebrada en el Vaticano por el Papa Francisco este sábado 10 de octubre de este año 2020. Señores, y nosotros quisiéramos que usted deje su opinión sobre si el hombre tiene calidad, tiene la investidura, tiene la autoridad para otorgar título de santo a una persona. No olvide dejar su opinión porque su comentario es edificante. Ahora bien, ¿Quién fue ese joven Carlos Acutis? Carlos Acutis, que acaba de ser proclamado santo patrono del internet por el Vaticano y el Papa Francisco, fue un joven que falleció en el año 2006, producto de la enfermedad de leucemia, cuando solo contaba con 15 años de edad. Ahora bien, ¿Por qué el Vaticano decide darle el título de Beato y proclamarlo santo patrono del internet? ¿Qué impronta hizo él al internet? ¿Cuáles son sus méritos? Uno de los méritos para ser proclamado Beato es que haya hecho al menos un milagro. Y en las investigaciones se confirmó que el joven realizó un milagro a favor de un niño en Brasil. Se dice de él, además, que utilizaba la tecnología para llevar el evangelio a multitudes de personas. Y que esos dos principales méritos fueron tomados para que el Vaticano lo proclame santo patrono del internet. Recuerda que somos Primicia RD, un canal cristiano, y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para llegar a más público. Muchas bendiciones y hasta el próximo resumen de noticias.